Sí, puede dar la bienvenida a Sofía Ventimilla, está en el sector de la Ofelia para conocer cómo se desarrolla las actividades en este primer día de semáforo amarillo en el distrito metropolitano de Quito. Sofía, día frío, adelante por favor. Roberto, amigos, que tengan un bonito día, sí, bastante nublado el día de hoy la capital, hay un frío intenso y bueno, aquí en el sector de la Ofelia, en el norte de la capital, no hay mayor presencia de personas utilizando esta una de las principales estaciones de conexión con todos los buses que tienen que ver con el transporte público metropolitano, pero también el transporte público. Nosotros hicimos un recorrido desde muy temprano desde la estación de Quitumbe en el sur de la capital para ver cómo se desarrollaban todo este tipo de actividades y vemos que en todas las estaciones y en todas las unidades definitivamente se están llevando a cabo los protocolos recomendados por las autoridades, el COE nacional, las disposiciones del COE nacional y por supuesto la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la preocupación ahora del gremio de conductores es cómo costear el pasaje, el precio del pasaje, tomando en cuenta que en la capital, desde hace algunos años y ya en la administración pasada, se venía debatiendo un posible incremento de esta tarifa, puesto que los conductores dicen que con 25 centavos no pueden prestar un servicio adecuado y no garantiza que puedan seguir subsistiendo sus unidades. Para lo cual en este recorrido, en la terminal de la Río Coca, nosotros le preguntamos a varios de ellos y uno de ellos, el presidente de la cooperativa, Reina de Quito, también dio su punto de vista y señaló por qué están tan preocupados. Escuchemos. Con una tarifa de 25 centavos y solo centavos no podemos cubrir ni siquiera los costos operativos que se nos genera todo el día. De parte del secretario de movilidad ha habido toda la apertura, se ha venido trabajando por varios meses, por dos meses hemos estado trabajando en la tarifa cero que indicaba el señor alcalde, pero lamentablemente por parte del consejo no hubo esa apertura y no se permitió dar ese paso. Y con eso también la incertidumbre es que qué pasará con estas compensaciones que se llevaban adelante con una tarifa de 25 centavos que tampoco quedó claro, según dijo el gremio de conductores y varios de sus representantes del día de hoy y en la reunión también que mantuvieron el día de ayer con el secretario de movilidad y también el alcalde capitalino. De allí también una de las preocupaciones es que no a todos los conductores, al menos de ese gremio de transporte público, se le ha realizado la prueba del COVID-19 y muchos no cuentan todavía con el equipamiento debido. Sin embargo, en este terminal que pertenece también a la empresa metropolitana también, aquí sí se da todos los conductores alrededor de los 236 que van a circular, tienen la prueba del COVID-19 ya realizada para descartar cualquier tipo de virus y por supuesto a todos los elementos de bioseguridad. Además, sí les muestro un poquito, ya en el piso están delimitados todos estos denominados sitios seguros. Por supuesto, el cuerpo de bomberos en esta zona está tomando la temperatura a toda la ciudadanía antes de que pueda ingresar a un bus y lo acompaña también la Policía Nacional en este caso. En los exteriores de todas las terminales es importante enfatizar que las Fuerzas Armadas también están colaborando, recordemos que en semáforo amarillo todavía es competencia y de acuerdo al clave nacional continuamos en un estado de emergencia, así que las autoridades como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional van a contribuir en la vigilancia del cumplimiento de todas las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de propagación del virus. Es importante también recordar a la comunidad que una de las recomendaciones de las autoridades en vista de que todavía se va a cobrar el pasaje en la capital es que lleven el precio justo para evitar tanta manipulación del dinero y con ello también ahí hay algún tipo de vector de contacto de coronavirus. Y ustedes ven también cuando se baja la comunidad, por favor, no se olviden que no se deben aglomerar. Ahí están viendo imágenes como cuando se bajan también de los buses, a pesar de que ya van a salir de la estación, algunos y otros van a tener conexiones, sí se les toma la temperatura a todos y ahí se les recomienda nuevamente que tomen sus distancias porque a veces se bajan del bus un poquito apresurados y eso hace que se podrían aglomerar. Aquí vemos una importante presencia de personas, es una de las más grandes grupos que hemos visto que baja de un bus a esta hora y en esta zona de la capital, estamos aquí en el sector de la Ofelia y vamos a preguntarle a una de las personas que están por aquí, cómo ha visto su viaje. Muy buenos días, ¿cómo vio el viaje que realizó? ¿Qué le pareció? Sí, me parece muy bien, sí, me parece muy bien eso. Están haciendo la distancia en los buses, todo está bien. Ahora también tarea de la comunidad. ¿Perdón? Ahora también tarea de la comunidad de nosotros de cuidar. Sí, sí, sí es. Muchas gracias, bueno, esa es una de las apreciaciones, como les decía, en los andenes aquí ya vemos una fila también importante de personas, la mayoría se van hacia Calderón, Zavala, Carcelén, todas esas zonas son estas personas que están esperando en este sitio. Esta es la información aquí desde el norte de la capital, esperemos todo este tipo de inconvenientes que tienen todavía el sector de transporte en estos días se pueda concluir para que así puedan prestar un servicio adecuado y no haya ningún foco de contagio aquí en las terminales ni tampoco en los buses. Esa es la información, ustedes continúan todas. Gracias a Sofía Intimilla, el alcalde del Distrito Metropolitano. Hablamos de esto mismo con el alcalde y el alcalde indicó que el gremio está unido, que ya han conversado justamente referente a salir de esta etapa para hablar de un incremento de los valores del transporte que por ahora se mantiene como está. Evidentemente, pues todos tenemos que ir aupando todo esto, tenemos que ir jalando a la productividad de la ciudad, a esta nueva normalidad al cual debemos acostumbrar.